Cuando uno está en la arena haciendo un gran esfuerzo para sacar sus popochitas y viene Karen a reclamar ¿Qué es eso tan apestoso, Loki? ¿Pues qué pensabas, Karen? ¿Que iba a oler a gomitas dulces? ¿A bolitas de chocolate? ¿Que acaso cuando tú vas al baño, Karen, huele rico? ¿Hueles a flores? ¿A frutas? Deja de estarte quejando, Karen, y limpiar ahorita mismo. Pero ya, urge. ¡Gracias!